¡Bendito Ribes! ¡Bravo ese Benny! ¡El niño pelirrojo! ¡Bravo! ¡La cerilla de oro! No, no, ya está. Me voy rápido, ya. ¿Por qué? Me voy, me voy. Miguel es más divertido que yo. Yo ya… Hago lo mío y me voy. A ver, Benny, lo único que te pido es ilusión por respirar. Que ya ni… Que ya ni… Que ya ni vivir. Ya con eso… Pero he entrado mal. Entro mejor. ¿Quieres que entre…? No, creo que este nivel de dinámica en ti es suficiente. Entro mejor. ¿Tienes otra propuesta de entrada? Entro mejor. Venga, va, va. Venga, vamos a intentarlo. Vale, te vuelvo a presentar, ¿no? Venga. Vale, otra vez. Fuertísimo el aplauso para Benny Ribes. Muchísimo más hormiguero. Por un momento he visto a Marron, ¿eh? Ha habido un momento… He visto a Marron. Benny, te voy a decir una cosa, tío. Esos micros, ¿vale? Nos costaron 12 programas. Yo creo que así bien, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que así mejor. Bueno, ¿qué tal? Eh… Guay, guay. Perdón, una cosilla acerca de Jason Momoa y Fast and Furious. Me gusta pensar que cuando Torreto, cuando presenta a Jason Momoa… Es mi primo. Es mi primo gitano. Y que Jason… Y que Jason… Jason Momoa es el cigala de Fast and Furious, ¿eh? El Instagram o el Twitter de Jason Momoa es no sé qué, Gipsy. Ya, ya, ya. O sea, que algo hay ahí. Se llama Jason Momoa, pero podéis llamarlo El Potaje. Y… Bueno, en fin… Sigamos, por favor. Sigamos. Baby. Y que Jason diga… Prefiero a que me llamen Romani. XD, XD. Vale, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, por favor. Vámonos, por favor. Vale, ¿qué voy a contar? He vuelto a ver la saga Harry Potter. ¿Estáis puestos aquí en Harry Potter o no? Más o menos. Más o menos. Bueno, me he vuelto a ver la saga y a mí la verdad es que la saga me gusta mucho porque también es una cosa que comparto con Micaela, que es mi pareja y tal. Y, joder, siempre que la vemos pensamos qué guay estaría vivir en ese mundo mágico, porque es mucho más sencillo y mucho más tal. Pero conforme he ido viendo las pelis, me he dado cuenta de que no. O sea, que el mundo mago regular… ¿Sí? Sí. Básicamente porque los magos son unos putos pretenciosos de mierda. ¿Sabéis esto? Sí, lo que va con los magos. Hay una escena, no sé si la habéis visto, que es el padre de Ron, ¿no? Que va con Harry, que va en metro, va a ir en metro y le dice… ¡Oh! Esto es un… Esto es un metro. Es como, tío… Como te dice tu primo el pijo, ¿no? Claro, o sea que nunca… Los magos son ricos. Claro, claro. Es como, nunca han visto un metro. Es en plan… Y se pone en plan chulito. Tío, la gente de Extremadura tampoco ha visto un metro y no se ponen así, de chulitos. Es la verdad. No sé. Es un mundo regular y básicamente traía un poco las causas de por qué el mundo mago es bastante mejor que el mundo mago. Vale, me gusta. Así que no me hagáis puf por ahí, ¿eh? Así no. La actitud así no. Yo voy a comenzar, ya veréis. A ver. El primero. En la comunidad inglesa de magia hay tres negros. Y en la americana uno. Te quiero decir, por estadística, la magia es racista. No sabía por dónde iba esto. Vale, bien, bien. Me explico. O sea, ¿se ha entendido esto? Sí, sí, sí. Toda la razón del mundo. ¿Se ha entendido? Número de magos. El número de magos negros es mucho menor. Claro. Hay más magos pelirrojos que negros. Claro, que es claramente... No, es que con toda la familia Wesley ya tienes más magos pelirrojos. ¿Sabes? No me gusta nada este dato, ¿eh? Que es claramente peor. Además, a ver, o sea, en el mundo maguel tenemos racistas, sorpresa también. Pero me gusta pensar... O sea, no quiero vivir en un mundo en el que un ente mágico se comporta como Ortega Smith. O sea, te quiero decir. Prefiero vivir en este donde los tienes controladitos y toda esta cosa. Vale, vale. De hecho, la magia en general es tan racista que ni siquiera... No es que hagan magos negros, sino que ser negro en el mundo mago es una maldición. Dumbledore la tenía y prefirió matarse antes de ser negro. Hostia, el Dumbledore, ¿eh? El puto Dumbledore. O sea, no hay homosexualidad que tape eso. ¿Me explico? O sea, es en plan... Dumbledore. ¿Sabéis esto? Sí, sí, sí. O sea, es en plan... Esto es Fals and Furious, venga. Sí, sigue, sigue. Pero porque Dumbledore era... Es gay, ¿sabéis? Esto es canon. O sea... ¿Cuántas pollas te tienes que comer para... Bueno, da igual. En fin. Vamos a continuar. Benny, Benny, no lo dejes ahí, ¿eh? Continúa con esto. No, Benny, no le hagas caso de vencido. No, no, no. No, no lo voy a dejar ahí, no lo voy a dejar ahí. La tercera cosa. Los Aurores no hacen nada. O sea, los Aurores... ¿Quiénes son los Aurores? Los Aurores son la policía mágica de allí. Ah, vale. Y no hacen nada nunca. O sea, os imagináis que en nuestro mundo todos los policías fueran municipales. O sea... Sería horroroso. O sea, que para los porros guay. Pero cuando hay problemas de verdad, jodido, ¿sabes? O sea, no quiero munir para esa mierda. Es verdad. Y también... Hay una cosa que es joder. Los Aurores no hacen una puta mierda porque cuando aparece alguien peligroso, un asesino de verdad como Voldemort, que le tiene que detener... Es un grupo de chavales. O sea... Es un grupo de chavales que montan la Orden del Fénix. Que es como si... Yo que sé. El Chapo Guzmán quiere detener la Comedicón. ¿Sabéis? Es como... ¿Qué? ¿Por qué está haciendo esto? Es como... Nos animamos. Sacaríamos más dinero, pero bueno. La verdad es que sí. ¿Qué hace Nacho de Llama contra Chapo Guzmán? Nada. Bueno, a ver, eh. El Nacho, eh. Cuidado. Cuidado con el Nacho. El de Guadalajara. Y luego ya lo último, que es como las varitas, ¿no? Sí que es cierto que como el punto a favor del mundo mágico. Ah, pero tienen varitas. Es como que lo hacen todos. Es mundo guay. Y te dejan seco. También os digo. Wow. Eh... ¿Halo otra vez? Eso está guay. ¿Quién quiere tener varitas cuando puedes tener lo siguiente? Vengo ya. ¿Quién quiere tener varitas? Vale, varitas. Que esto es como la varita de Voldemort, por cierto. Como muy concreto. ¿Cuándo puedes tener un subfusil UCI-3 45 milímetros con cargador de carbono? ¡Bravo! Perdón, perdón. ¡Bravo, joder! Aplaudirle que lleva un arma, ¿vale? Sí, sí. Me gusta muchísimo la idea, Benny. Por favor, sigue. Sigue. ¿Quién quiere? Y básicamente voy a hacer la comparación de qué es mejor. ¿Una varita de mierda? ¿O este puto subfusil UCI? ¿Vale? Vale. ¿Me pasas el...? Comparativa varita contra subfusil UCI. El mando, pásame el mando. Pásame el puto mando, vale. Varita contra subfusil. Vale, pásalo. Ah, vale. Un pros. Pásalo. La varita, los niños la pueden usar, ¿vale? Su fusil UCI también puede usar a los niños. La verdad que es cierto. Es pequeño, le cabe la mano. Es pequeña. Los niños pueden llevársela a jugar con sus compis. Está todo muy bien. De hecho, la varita no te la dan hasta los 13 años o algo así, ¿no? Efectivamente. La UCI a veces llega antes. Hasbulla tiene un par de UCI, ¿eh? Sí, sí. Tiene un par de UCI. Vale, siguiente. Cuando tienes una varita tienes flow de director de orquesta. Puta mierda. Vale. ¿Qué tienes con la UCI? Miedo me da. Flow pandillero. ¿Qué te pasa, payaso? Me estoy explicando. Vale. Pásalo. ¿Puedes teletransportarte con la varita? Sí. ¿Con la UCI? Por supuesto puedes teletransportarte. Llévame al C montaditos, hijo de puta. Hay una posibilidad ahí. ¿Más? Más. Pasa a la siguiente. Eh, vale. Con la varita, por supuesto, tienes que saber el nombre de los hechizos para conjurarles. Los tienes que gritar. Y con la UCI, pues puedes gritar muerte, pero es opcional también. ¿Sabes? Es como... No hace falta. Le da otra capa, pero no es necesario. Claro. Quedaría raro porque es como gritar disparo, disparo, disparo. Claro. Quedaría... ¡Es que de papa! Es un efecto raro. Pásame al siguiente. Eh, por supuesto con la varita solo puedes lanzar una bala a quedabra. Es manual. Y por supuesto con su fusil. ¡Cargador de 50, hijos de puta! ¡50 bala a quedabra! ¡Es que repapa! Es que es la evidencia. No, no, no. Benny GTA, mi nuevo Benny favorito. No vuelvo a ver una peli de Harry Potter. La última. La última, sí. Esto es muy grave. Una rama de abeto tiene que darte consentimiento para usarla. ¿Vale? Raro, es raro. Por supuesto. Perdón, es que no conocía esto. Sí, la varita tiene que estar de acuerdo con tu movida. J.K. Rowling… Ni puta idea tienes, Pablo. No, no, no. J.K. Rowling apoya el consentimiento a árboles. Todo lo demás… Ya si acaso… Vale, vale, vale. Comentario gánster, eh. Vale. La UCI. Su fusil. El consentimiento es de maricas. ¡Escurropapa! 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 A ver, no hablo yo. Habla el arma, ¿de acuerdo? No soy yo. Es que ganas otro flow con el arma en la mano, eh. Es que ganas otro flow, además. De verdad, eh. Que venías la persona más pacífica del mundo, tal. Y, por supuesto, la última y mejor. Su fusil usi… ¿Pasa? Sí, pasa. Fua, encima táctico. ¡Escurropapa! 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 De las armas automáticas, ¿vale? Así que, pues… Muy bien. Qué bonito es compartir con tu pareja, ¿verdad? Eso es. Me voy, venga, adiós. Chicos, un aplauso para Benny Rives, por favor. ¿Me llevo el subfusil? Déjalo, déjalo. Benny Rives, el flow de la calle. Bravo. Bravo, Joder. Vale. Bueno, pues…